Sigue bailando, mami, no paré. ¡Eso! ¡Bueno! ¡Aquí estamos! ¡Se vino el reggaetón! Bueno, hoy es viernes, chicos. Vamos a tirar la casa por la ventana. Me voy a tirar yo. Total. ¿Total? Hoy por vosotros lo quisieron. Están emitiendo para el 13TV.com, eh. Para el 13TV. Un beso a todos los del programa. Nos hacemos cargo de todo lo que salió. Bueno, pará. Arrancamos por el... Perdón. La barbaridad que dijo recién... Fue Ximena, pará. Fue Ximena. Yo dije otra ya. Igual quedó grabado, pero yo lo vi yo. Pará, chicos. Este es mi momento. Me dejan mi último momento. Sí, es verdad. No, no, dale. No trajiste la comida. La última cena. ¿No trajiste la comida hecha como todos los cocineros en televisión? No, querido. Viste que no. Bueno, vamos a arrancar primero por el alcohol. Así ya nos ponemos vivosos, tranquilos, no sé qué. Después vamos a hacer unos tacos de pollo guacamole. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno, el trago este, te digo, no lo podés dejar de hacer porque es lo más. Lo van a probar ahora. Obvio. Vamos a hacer. Necesitamos... ¡Capocha! Te me llevaste el vino. Pero querido. ¡Capocha! 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 Bueno, vamos a arrancar. ¡Capocha chupa! Sí. ¡Que venga Ricky Martin! Vamos a poner primero hielo. Mucho hielo le vamos a poner a este trago. Le vamos a poner jugo de lima o de limón, si quieren. Yo traje lima porque ya estamos. Mejor lima. Si conseguimos lima, vamos con lima. Exacto. Vamos a ponerle aproximadamente el jugo de tres limas o de dos limones. Le vamos a poner todo así acá. Le vamos a poner azúcar que tengo por acá. Acá, señorita. Acá no es sal, querido. Vamos a ponerle aproximadamente tres o cuatro cucharadas de azúcar. Le vamos a poner a esto albahaca. Albahaca fresca. Y le vamos a poner cosecha tardía. Vino blanco, cosecha tardía, que es el dulzón, dulzón, dulzón. Ahí está, perfecto. Lo estamos buscando. Pero antes, tenemos el auspicio de la cocina. ¡Ay, sí! Así es, auspicia en la cocina de Jimena Monteverde. ¿Tenés hambre? ¿Querés almorzar en la mejor parrilla aunque te corten la cabeza? ¡Parrilla Iglesias! ¡Acercate y comete el mejor bife de Capital! ¡Parrilla Iglesias! ¡Golpé y será tendido! ¡Ah! Es por lo de que pasó y lo dejó mal, ¿entendés? Y se lo explicaba, y se lo explicaba. No estamos bien. Bueno, vino cosecha tardía acá dentro de la licuadora. Le vamos a poner cosecha tardía. Toda la botella. Ahí sí, nos vamos a tomar todo, ¿eh, chicos? Tomémosnos todo. Más hielo le voy a poner porque tiene que quedar frozen, frozen. No se zarpen con la albahaca porque si no les queda como un pesto, ¿eh? Así que no. ¡Práis! ¡Y bien! ¡Báis! 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 Esto ya está. Germán, ¿lo vas a probar vos? Por supuesto. ¡Uhh! ¡Cuidado! Te juro que no sé nada antes de venir, ¿eh? Chicos, ¿quién se está matando por ahí? Ahí está la nena de si... Prueben esto, ¿viste lo que son estos vasos? No pueden... Va, me entonde Oliverta. Le mandamos un beso y a Divino Don también. ¡Ah! ¿Querés? Jimena, vos no tomes mal. No, no, me encantó. ¡Ay, chicos, no ven el cartel último programa! ¡No sabía nada! Chicos, está buenísimo. Prueben, probá. Probá, Silvia, porque no puede más. No le dice a la nena que tiene vino, ¿eh? A ver el cubito para las nenas, por favor. No, no, chicos. ¿Tienes alcohol? ¡Ah, no! Bueno, ahí van a dormir tacos. Vamos a los tacos. Vamos a los tacos. ¿Para qué nos van? Para los tacos tenemos acá pollo cortado bien finito. Silvia, borracha, tranquiloso. Vamos, Dorano, vamos para allá. Fundamental para los tacos cortar bien finito el pollo. Bien finito el pollo. Y lo vamos a dorar antes en una sartén dorado. Ah, avisá, flaca. Porque si no queda como hervido, queda como hervido. Entonces, lo vamos a dorar bien doradito. La señora es la cocinera. Y una vez que está bien dorado en la sartén, recién ahí lo vamos a sacar. Mirá. Mirá, lo vamos a dorar así. ¿Viste lo que hace? Muy poquita cantidad de aceite. Esto es lo que no hace nunca mamá en casa, ¿ves? Exacto. Esto, no conoces. Nada de sal. Nada de sal para que no se pegue el pollo y se dora. Nada más que muy poquita cantidad de aceite, muy poquita cantidad de aceite. Y una vez que se doró, recién en ese momento, cambiamos la sartén y vamos a agregarle acá otro poquito de aceite. Vamos acá. Le vamos a agregar ají morrón rojo, cebolla morada o la que tengas en casa, ají verde y esto lo vamos a rehogar todo, todo perfectamente acá en la sartén. Ahí vamos. Una vez que tose, dore. ¡Ah! ¡Me apagaste el fuego! ¿Quién me apagó? ¡Chicos! ¡Qué desastre! ¡No salís para niñeros! ¡No salís en la cocina! ¡Es por decirle acá! ¡Ahí está! Es el último programa, lo estoy leyendo, ¿no lo viste? Vamos a rehogar todo en la sartén hasta que esto esté bien cocido, bien cocido. Yo ya traje uno listo, avanzado acá. ¡Permiso, eh! ¡Permiso! Yo ya traje avanzado uno acá. Y una vez que está listo, bien cocido, le vamos a agregar queso cheddar o queso del que tengas en casa y lo vamos a derretir junto con los taquitos estos contra el relleno, así. Derretimos el cheddar con el pollo y los morrones, todo perfectamente. Le voy a dar un toquecito de salsa tabasco, si quieren que es picante. Picantona. Y para que te salga como trompada, viste, un poquito así apenas. Bien. Ahí está. Una vez que esto está listo, vamos a rellenar las tortillitas estas, que vienen acá, y las vas a poner en una asadera. Estas las podés tener listas perfectamente y calentarlas a último momento cuando llegue a la gente. Ya armado el taco, horno bien caliente, y tenés perfectamente este taco para comerte. Acá alguien se llevó un taco. Sí, acá manosean todos. Exactamente. Lo vas a servir, si querés, con un poquito de guacamole, que el guacamole es la palta. Mirá acá. Tenemos acá la palta, sí, perfecto. Tenemos la palta, que mirá lo que vas a hacer. A ver si te animás. Mirá. Hacemos así. Para abrir la palta, no hay que pelarla porque si es un lío. Como tiene el callito en el medio, el carozo, haces así, giro, doy como si fuera una rosca, y se abre. Con el cuchillo doy golpe seco, giro y saco el carozo. ¿Vieron? Entonces... Espectacular. Gracias, gracias. Son mis habilidades. Vamos a pisar la palta, que tiene que estar bien madura. La vamos a pisar y le vamos a agregar a esto un poquito de sal, que tengo por acá. Le vamos a agregar un poquito de salsa tabasco también, si les gusta, eso es a gusto. Bastante jugo de limón o de lima, para que esto no se ponga negro. Así, le vamos a agregar. Y le vamos a poner, acá tengo, daditos de cebolla fresca, cortados bien chiquititos, bien chiquititos. Daditos de tomate fresco, a esto también cortado bien chiquitito. Mezclamos todo esto bien, bien, bien pisado. Y lo vamos a servir con los nachos, o con un poquito de los tacos. Pueden servir un montoncito del guacamole. Así. Yo le pongo un chorrito de aceite, siempre que tengo por acá, para que quede como más untuoso. Puede ser aceite de oliva. Y bastante limón, eso es fundamental para que esto no se ponga negro. Dicen que si le dejás el carozo dentro del guacamole, acá dentro, no se pone negra la palta. Y si no, lo que haces es... Dicen o es verdad, dame la aposta. La verdad que no sé si es verdad o no. Yo lo que hago es, eso sí, una vez que está listo, lo enfilmo, le pongo film y lo pongo en la heladera, y te dura por lo menos hasta la noche perfectamente. Así que tenemos esto, el guacamole con los nachos, los tacos, el trago. Espectacular. Y nos vamos. Sí, nos vamos.